Yo soy el maestro Francisco Javier Torres García. ¿Qué esperaban ver? ¿Una persona llena de collares? ¿Llena de manillas, con calaveras y velas? El conocimiento está aquí, el conocimiento está aquí. Hoy quiero hablarles a ustedes de un amarre de amor, el amarre de amor que yo hago para todos ustedes, único en el mundo, único a nivel mundial. Soy yo quien desarrollé este método para hacer que su amarre de amor sea el más exitoso a nivel mundial. Por eso me proclamo yo como el mejor brujo del mundo. Porque yo tengo el poder, el conocimiento, las ganas y la honestidad de decirle a usted qué está pasando con su vida, qué puedo hacer por usted, qué puedo mejorar, qué puedo hacer para que su familia mejore, para que su salud, su dinero, todo mejore. El amarre de amor, el tema principal de mi video de hoy es hacer siete trabajos, siete trabajos en un solo amarre de amor para que usted tenga el prospecto de persona, al prospecto de pareja que desea tener a su lado. Primero, una limpia, en donde yo voy a hacer que ustedes dos se preparen para recibir el trabajo que yo voy a hacer. En esa limpia yo voy a quitar cualquier residuo de magia negra, buduma, cumba, hechicería, magia blanca, magia verde, lo que sea, lo que sea que ustedes tengan. Tengan o no tengan trabajos de brujería, yo voy a hacer esa limpia. Segundo, se hace un rompimiento para que esa persona rompa con cualquier tipo de relación sentimental o sexual que sostenga con otras personas. Tercero, voy a hacer un retorno de pareja para que esa persona regrese a su lado, para que esa persona vuelva físicamente hasta donde usted está. Cuarto, un amarre de amor, en donde esa persona no va a tener ni ojos, ni corazón, ni mente para nadie más. Esa persona solo va a pensar en usted, solo va a vivir por usted, solo va a vivir por usted, por nadie más. Quinto, es un amarre sexual, en donde yo le garantizo a usted que esa persona no va a tener sexo con nadie más, no va a tener aventuras con nadie más, no va a tener hermositas, no va a tener otra pareja, no va a tener amante. Sexto, voy a hacer un amanzamiento. ¿Por qué? Porque si yo hago ese amarre de amor, esa persona se va a volver agresiva, posesiva, se va a volver violenta, con ese amanzamiento voy a hacer que esa persona sea como un cordero manso detrás suyo, como un perrito faldero detrás de usted, porque ya es hora de que usted cambie su vida. Séptimo y último, es una protección para que nada ni nadie destruya el trabajo que yo voy a hacer para usted. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder, tengo las ganas, tengo todo ese conocimiento que usted está esperando que yo haga para usted. Yo tengo todo lo que usted está necesitando para que usted cambie su vida. Aquí está una persona real que les da la cara, que está aquí presente para todos ustedes, no una persona que se esconde detrás de un WhatsApp, simplemente a estafarlo, a decirle que usted tiene un trabajo de brujería y que tiene que mandarle muchísima plata. Así no es, así no es. Contácteme y vea la otra cara de la moneda, porque ya es hora de que usted mejore su vida. A usted que está viendo este video no lo está viendo por casualidad, no lo está viendo por casualidad. Es porque usted necesita un cambio y llegó al lugar indicado. Aquí va a encontrar usted lo que usted está necesitando. Aquí es donde usted va a cambiar su vida para siempre, desde ese momento en que empecemos a trabajar. Recuerde, mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y aquí, en mis páginas web, en mis tiendas online, en mi canal, en todas las redes sociales en donde yo estoy, va a anotar lo que yo estoy haciendo para todas las personas a nivel mundial. Ya es hora de que usted me contacte, cambie su vida y vea por sus propios ojos cómo voy a cambiar su vida para usted, cómo voy a cambiar su vida para siempre. Recuerde, mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Único número, única línea a nivel mundial. No hay otra línea, no se dejen engañar. 3-14-633-2843, código 57 de Colombia. Aquí estoy, aquí me quedo para todos ustedes. Chao, chao.